hola buenas noches grato placer poder compartir las informaciones del cibao en el siguiente resumen el presidente del comité municipal del partido de la liberación dominicana en el municipio de salcedo anunció la renuncia irrevocable de esa organización política y pasó a respaldar al ex presidente de la república leonel fernández con la fuerza del pueblo de presentar ante ustedes que es presentar ante el mundo mi renuncia irrevocable como miembro del partido como presidente de un comité de base como presidente de intermedio y como presidente de la dirección municipal norberto colom de salcedo queríamos hacer entrega formal como hacemos entrega formal de esta bandera que tuve por 35 años y la bandera como debe ser no la bandera como lamentablemente ya la habían destruido la bandera como el partido realmente reza en sus estatutos una bandera que lleva su estrella y pelé de solamente y no como la hemos dañado durante varios años ahí entregamos la bandera entregamos también el libro de la nueva visión de la formación política ojalá que esto pueda ponerse en práctica juan el hijo obreo asimismo entregó las llaves al propietario del local que por muchos años era la casa del pld en salcedo ahora estará cerrado cualquier persona que entre aquí ya no importa que que cargo tenga es responsable de sus actos es cuanto muchas gracias la central nacional de mototaxis en santiago anunció una ola de robos y atracos en distintos sectores de la ciudad por lo que llamó a las autoridades a frenar los actos delictivos que afecta al sector dani minaya dijo que los atracadores se hacen pasar por motoconchos para hacer sus fechorías que ponga ojo en esto porque todo el mundo está acusando del sector mototaxis y sabemos que hay delincuentes ajeno del sector que están haciéndose pasar por mototaxis y están atracando y matando gente a dos manos el consejo de regidores de la alcaldía del municipio de salcedo declaró mediante una resolución municipal como visitante distinguido al embajador de la república china popular en el país chang rung la distinción realizada en medio de un lucido acto en el salón de la sala capitular la alcaldesa maría mercedes ortiz resaltó el espíritu de colaboración que tiene el gobierno de china popular en la implementación de proyectos que inciden con el desarrollo de los pueblos decirle que se sienta usted y la delegación que nos acompaña en el día de hoy como en su casa que tanto nosotros como autoridad municipal y nuestras autoridades provinciales nos sentimos hoy de júbilo con la presencia de ustedes en nuestra tierra que está marcada por un símbolo de historia de lucha y cultura sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas por su parte el embajador chang rung destacó las condiciones culturales e históricas del pueblo de salcedo es por eso que las relaciones bilaterales andan con pasos firmes y es por eso que apreciamos este nuevo y buen amigo y es por eso que queremos construir una nueva y moderna ruta de seda que traerá bienestar y paz a nuestros pueblos y otros pueblos del mundo el funcionario diplomático realizó un recorrido por distintos lugares de salcedo en compañía de jaime david fernández mirabal el senador luis rene canaán y las autoridades municipales hasta aquí las informaciones del norte del país ahora paso contigo buenas noches